Eso es algo gratificante, ¿no? También, el hecho de poder estar de una manera correcta, ¿no? Claro. Es, creo que es lo más importante. Mi nombre es Valeria, soy de Buenos Aires. He venido aquí a Miami, a la ciudad de Miami en el 2015. Y, bueno, me he puesto en contacto con este maravilloso estudio que es el de Eduardo Soto, junto con su equipo. Mi abogada, la doctora Diana Guerrero, y su co-equiper, María del Carmen, el día lunes, 7 de... el día lunes 10, perdón, me han dado la maravillosa noticia de que ya soy residente permanente de los Estados Unidos, con lo cual mi alegría es enorme. Y, bueno, nada, ahora disfrutar de ese beneficio que es poder estar tranquilo en un país e integrarse correctamente. Y todo eso gracias a esta firma de abogados que realmente creo que es para recomendar. Muchísimas gracias.